buenas gente aquí dark cross el micrófono un nuevo vídeo de the profile primero para este canal mío personal porque por razones personal bueno la cuestión es que subí el vídeo exhibición del mazo gimme poppet y ahora lo mostraré el mazo no entra en mucho detalle el mazo voy a mostrarles por qué de las cartas más que nada bueno como tres darling doll porque el motor principal de exit del mazo al igual que magnet doll son monstruos principales para hacer exit de rango 8 chau filer pues cual a 2 a 3 yo loco a 3 aunque no cuando no está mal es el defensor principal del mazo cuando te atacan y instalar que está en el cementerio lo invocas pegado de mil de daño que se nos puede decir en batalla sobre ella es el turno que lo juega el siguiente turno puedes hacer dejar un defensa y casi ganar la partida 3 y ahora son el motor principal para mandar cartas a tu cementerio porque cuando lo invoca normal más un pobre del cementerio normalmente te mandas filer o mandas la muñeca vamos 2 y el shank porque la razón es que copia nivel pero si teniendo 3 si sacas uno sin tener monstruo en una carta muerta también 2 es lo mismo la misma razón su efecto unita un pobre así que si no tienes no sirve mucho también 2 spirit de esto porque el hecho es que si no tienen máquinas no te va a servir si lo sacas en los primeros turnos fácilmente con 3 es un auto y el mazo se combinó muy bien con inferno regla sumo a 2 no a 3 es muy arriesgado jugarlo a 3 porque necesitas un monstruo en el campo enemigo si no tienes y y y y y 3 rancos argentiaos el hecho es por su segundo efecto más que nada cuando juegas un rancos un rango 5 mayor esta carta regresa a tu mano una vez por duelo porque jugamos tres de estas para intentar activar ese efecto lo mucho mucho más rápido que puedes jugar también la que hace que los montes no no tengan efecto también es buena idea pregunta por esta para jugar a ver sacar la velocidad más rápido y ganar en el turno trae in todo muchos montes en el 8 fácilmente sacar dos cartas indiscutible esta carta tiene inició 7 la consistencia es lo primordial en este mazo y en lo que más necesitan al igual tres tratos con el mundo oscuro esta persona descarte una aunque el oponente saque una carta y tenga descartar una de lo mismo tú necesitas consistencia y ni dan mandar las muñecas al cementerio lo más rápido si descartar las cartas que no te sirven dos tifones porque dos y no tres el hecho es que juegas dos traps turn y me gusta jugar más con dos tifones para tener espacio para otras cartas también puedes jugar amigos también juegan con dos young pop es es un renace el monstruo es un renace el monstruo que fue esa acción es por turno pero es muy útil sobre todo que da opción a jugar thriller con reglas inferno suma dios pero no regreso es juegas con dos infernos y un machín duplicado porque el único target que tiene el mazo posible es dar ya que quieren change no puede ser invocado de demás de forma especial sacar el límite de todo su máquina alure todo son oscuridad trap zoom porque este formato tenga el mazo miros force para aguantar por eso tenemos miros en el extra x el extra text número 22 muy buen efecto el pad dragon también y la tic sun es un genérico con fue ganar un mazo de rango 8 ahora un 2 y hayan grinder su efecto indiscutiblemente bueno todos los strings también se combina perfectamente con su chavos un leo es muy difícil de jugar muy pero muy difícil de jugar ahora ponemos dos de los chavos 15 su efecto es que destruye saco material destruye la carta y si un monstruo le hace daño a igual al ataque es un string cuando cada especial destruye todos los montos que tengan con torres de hilo o string con que genera este y le hace daño al enemigo igual al mucho más fuerte que haya sido destruyó combo pulido indiscutiblemente poderosa además sacas cartas muy bueno muy bueno y cuando es juega especies ni siquiera existe así que si lo revive igual va a ser efecto distar leo porque su condición de dole mucho mejor que leo pero también juego uno por el hecho que tengo un leo y un c9 porque si quiero jugar un gran cop en otro de estos monstruos fuego además efectos que cuando ataca el monstruo va a ir a su material no lo destruye así que un buen bonus y también no puse side porque eso cada mano ustedes pueden jugar con estas cartas opcionales no pueden jugar con dos swift scarcroft que es para durar indiscutiblemente alguna carta con tres nightmare ahí ven como por el odo ahí ven la proporción del mazo si o si tienen que jugar si van a jugar con gimme púper ritual 1 su condición es de su condición para jugarla es muy arriesgada también white trap y se ven tools son unas cartas muy buenas white trap que salió recién es como se ven tools pero la condición es distinta no pierdes vida pero regresan más centro ya toda la conocemos bueno esta ha sido el más ojalá les haya gustado recuerden comentar y suscribirse si no subo muchos vídeos porque tengo universidad tengo estudiar tengo ese trabajo etc bueno ojalá les guste el vídeo recuerden contacto y suscribirse adiós